¿Qué tal? Soy César Aldama y este es el resumen de fin de semana del Ángel Metropolitano. La denominada Marcha por la Verdad, Paz y Justicia, convocada por organizaciones afines a Javier Sicilia y la familia LeBarón, llegó al Zócalo con la intención de reunirse con el presidente. Sin embargo, terminaron entregando sus propuestas nada más y haciendo un mitin con unas 2.000 personas. Había gran expectativa por la convocatoria y el impacto, sin embargo, lo que más trascendió fue que un grupo de odiadores profesionales destinaron su domingo a enfrentar a los manifestantes y gritarles consignas a favor de Andrés Manuel. No está claro si alguien los mandó. Una buena noticia para los vecinos de Los Pedregales, allá en la zona popular de Coyoacán. La jefa de gobierno de la Ciudad de México inauguró un nuevo espacio público en parte del terreno que ocupaba la muy contaminante planta de asfalto de Santa Úrsula. 150 millones de pesos es lo que se invirtió en este nuevo espacio público y creemos que este tipo de obras siempre ayudan. Ahora, a cuidarlo y darle mantenimiento. En China ya van 2.300 personas infectadas y al menos 80 fallecimientos. Dos estudios ingleses estiman que no se podrá contener el brote de coronavirus. Sin embargo, la próxima semana deben estar casi listos los dos primeros hospitales construidos especialmente para este brote. Se han confirmado casos en cuatro continentes, pero también, de acuerdo al Beijing Daily, se habría registrado ya la primera persona curada en Shanghai. Hay que seguir atentos. A pesar de los pesares, no pararon los festejos en muchos lugares del mundo por el inicio del nuevo año chino, el cual sucedió el 25 de enero. Usted sabe que cada año se vincula con un animal distinto y en esta ocasión será el año de la rata de metal. No empieza muy bien con la expansión del coronavirus, pero aún así las escenas de los festejos tradicionales fueron espectaculares y la Ciudad de México no podía ser la excepción. Miles de personas ahí en el barrio chino. Ahí tienen los temas del fin de semana, pero a seguir en próximos días. Las reacciones a la marcha Sicilia LeBarón. Habrá muchos programas especiales en honor al fallecido Kobe Bryant y también la penosa disputa por la dirigencia nacional de Morena. ¿Quiere más información? ángelmetropolitano.com.mx. Buena semana.